¿Quiere utilizar sus programas a toda velocidad? Necesita algo dentro de su PC que le dé más potencia y que esté preparado para el software del futuro. Necesita el microprocesador Intel 486DX2. Y como es de Intel, usted sabe que es compatible con todo tipo de software. Intel 486DX2. Asegúrese de que su próximo PC lo lleva dentro. Intel 486DX2. Asegúrese de que su próximo PC lo lleva dentro.